pasemos al siguiente tema vamos a hablar un poquito de cosas más terrenales como podría ser el xiaomi mi 11 ultra del que ha aparecido una filtración masiva, tan masiva que prácticamente un señor ha publicado la review en youtube utilizáis bastante la palabra masivo ya antes la utilizaba yo solo de forma masiva la utilizáis mucho lo bueno es que se pega ¿no? yo creo que si bueno el caso, mi 11 ultra esta filtración, tenéis vídeo en topes de gama con la información que hay ahora mismo publicada, pero yo creo que es interesante que lo hablemos, que lo charlemos sobre todo en este podcast, entonces vemos un vídeo de Carlos que lo voy a poner de fondo para que la gente tenga las imágenes de hecho voy a pasar tu chapa inicial si no te importa Carlos, no te preocupes, fui bastante agrano vale, ahí está, entonces vemos un dispositivo evidentemente con un grandísimo módulo de cámara trasero que tendría una particularidad aparte de ser muy grande y es que incluiría una pantalla pequeñita ¿no? pues para diferentes usos entonces lo primero ¿qué os parece la pantalla secundaria? y ahora si queréis vamos un poco más al diseño y ese tipo de cosas bueno pues a mi una de las cosas que más me sorprendió al ver esto es que yo no me acordaba pero cuando vi el vídeo de Carlos que referenciamos a varios productos que habían tenido pantalla secundaria yo no me acordaba honestamente el Meizu y luego había otro ¿cuál más? el Nubia Z30 que realizamos hace muy poquito exacto, el Nubia, el Meizu ah bueno y el de ese que tenía no una pantalla chiquitita sino una pantalla completa por detrás ¿ese cuál era tío? el Nubia vale, ese era el Nubia no me refería al mismo concepto pero que no recordaba que ya habían venido teléfonos con la pantalla de terceros me ha parecido algo muy significativo muy curioso y que ha pasado con mucha pena ni gloria para que yo no me acuerde o sea que en su momento nos pareció curioso pero que no ha trascendido mucho pero bueno a mí no me parece mal creo que evidentemente el módulo de cámara tiene predominancia porque la fotografía tiene que ser diferencial con el Mi 11 que por ejemplo le faltaban cosas como teleobjetivo y demás que decíamos que un ultra pues sí tiene que tener y luego lo de la pantallita a mí me parece curioso y creo que puede ayudar para encuadrar depende de qué fotografías más si tienes una cámara de tanta calidad que probablemente en ciertas ocasiones quieras usar la cámara trasera incluso haciéndote tú mismo la foto o si otro te puede ayudar a encuadrar etcétera así que yo en líneas generales lo veo bien habrá que ver si se termina confirmar todos estos datos pero no tiene mala pinta yo sí que me acordaba cuando lo vi y es que joder yo ya se lo fui a China a verlo o sea ese el el lopo la presentación no el del Meizu el del Meizu 7 Pro y otra cosa también que hablamos de la fecha es que no hace tanto de esto es que hace 3 años yo pensaba que hacía mucho más atrás y en ese análisis y viendo esto a mí me gusta o sea a mí me gusta porque realmente cuando lo probamos me parecía que aportaba algo de valor que sí que es una chuminada y es un poco muy de cara a la galería pero no solo servía para poder utilizarlo como referencia a la fotografía que no es poco o sea poder hacerte una fotografía con gran angular o con el sensor principal y estar perfectamente encuadrado y verte sino que recuerdo que en aquel momento y parecía que este Xiaomi también iba a ser así se podía interactuar con la pantalla ya sea gestión de las notificaciones o poder utilizarla para poder incluso interactuar con ella que fuera una superficie táctil poder visualizarla para que cuando te llamen veas algo a mí me gusta y sobre todo porque las versiones estas ultra, pro y demás yo ya les pido fantasía ya que hay un móvil tan pepino como el MI11 que por 750 ya te da lo que te da un gama alta salvo algún detalle yo versión ultra versión llámalo como quieras yo ya necesito estas cositas o plegables o dame algo muy extraordinario yo voy a hacer un poquito de agua a fiestas diciendo es que quiero fantasía en un ultra y me da igual el precio que tenga y quiero que tenga lo mejor de lo mejor pero no quiero o no me parece interesante renunciar al diseño por ello y me explico el diseño mola vale claro si tú lo ves en un plano plano valga la redundancia o sea totalmente en dos dimensiones está bien y mola es un módulo de cámara muy predominante pero cuando lo ves en estas vistas laterales en este realmente es excesivamente grande y yo nunca pensé que diría esto grueso es decir se convierte en un grosor de teléfono que es como tener el móvil cuando lo tienes a apoyar en una mesa que ni siquiera este plano es muy 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 grueso pero mucho entonces yo no sé si esto tanto me merece la pena es decir esta misma configuración con pantalla incluida con este zoom periscópico y todo esto pero en un diseño normal pues de lujo pero en este caso que no se puede claro exacto pero bueno por eso te digo en este caso concreto a mí me parece un poco excesivo el del Meizu estaba estaba ras totalmente integrado a la pantalla por eso te digo que estaba muy bien yo lo veo un diseño agradable yo creo que el grosor también no solo por la pantalla entiendo que el grosor es por los sensores también entiendo que también había un cambio de configuración importante dejaba de tener el sensor de 108 megapíxeles pasaba a tener uno de 50 que es curioso ah o sea que cambia cambia no solo el zoom el tamaño 48 megapíxeles para gran angular y el teleobjetivo se suponía que era un óptico por 10 que llegaba híbrido a 120 pero que vamos que tenga menos resolución no significa que vaya a ser más pequeño físicamente el sensor puede ser igual o incluso más grande bueno no sé veremos a ver a mí a priori no me ha disgustado es verdad que lo grosor no lo había pensado mucho y si puede ser un pelín fijaos esta imagen ahora mismo tal cual está ponla Carlos si quieres pínchale a la gente la imagen para que lo vea que es que prácticamente el grosor del cuerpo del teléfono normal más el grosor del módulo de cámara prácticamente te vas a casi dos teléfonos pegados es bastante más grande que el del Ultra del S20 que ya era muy grande exacto sobre todo porque el del Ultra es grande pero no grueso que también es grueso pero esto es es un salto sabiendo que la gente se pone fundas que igual la funda que diseñen y que venga incluido tenga alguna rebaba tú cuando lo pongas quede 100% plano no sé sí pero aún así vas a tener un troncho enorme de teléfono no sé dejarnos en comentarios vosotros que opináis como veis aquí hay un poquito disparidad de opiniones algunos les da igual otros lo ven un poco extraño aunque sí coincidimos todos que mola sí yo también lo creo a mí me gusta poder tener una referencia de hacerme una foto para las fotos y para notificaciones un vídeo un vídeo está muy bien sin perder nada de calidad un vídeo sí mola y luego estaba el debate de gente que decía bueno pues ya que lo haces hazlo como el nube hazlo toda la pantalla yo prefiero que no claro pero ahí ya gasto de batería y para qué esto tiene que ser un momento puntual que te salve la papeleta y ya está claro bueno pues ahí está esta información del M11 Ultra más que información es un poquito debate un poquito charla porque ya tenéis ese vídeo en topes de gama que podéis echar un vistazo que ya lo han visto más de ciento casi ciento cuarenta mil personas han visto ese vídeo y la review casi media millón de personas digo del Ultra la review no la has hecho pero es que del M11 ah del M11 es que hay ganas es que hay ganas de M11 Ultra es muy buena la semana hay muchas ganas en fin déjanos en comentarios qué os parece esta locura del Ultra M11 Ultra M11 Ultra M11 Ultra